Ahora estaremos viendo un ejemplo práctico del uso de un software antiplagio. Para nuestro ejemplo utilizaremos antiplagiarium.net. El documento que se va a revisar debe encontrarse cerrado, es decir, no puede estar en uso en otra aplicación. Debe tener un formato editable, por ejemplo Word. Se abre el software antiplagiarium y se escoge en el menú File la opción Open File. Se busca el archivo que contiene el documento a revisar. Se oprime el botón Check. Y aquí vemos que el software antiplagio comienza la revisión. En la barra azul de abajo podemos ver el avance. Al finalizar devuelve el porcentaje de originalidad del documento, que debe estar por encima del 92% para ser aceptable. Aunque depende de la revista científica, congreso, ponencia o universidad donde se presentará el trabajo. En algunos casos se exige 95% o 98%. Para guardar el resultado se escoge en el menú File la opción Save Repair, que devuelve un archivo en formato Word. Aquí podemos ver que el resultado contiene el documento con marcas en colores, donde aparece similitud con fuentes encontradas en internet. Al final vemos que cada color corresponde a una fuente diferente y se ofrecen los links de las mismas. Este resultado debe ser utilizado para aplicar la técnica de parafraseo a las partes marcadas como similares. Todos los software antiplagio pueden ser ajustados en las preferencias, pero no es conveniente ignorar, restringir ni limitar la búsqueda de similitudes si se desea obtener un resultado real. ¡Gracias!